Mínimo una advertencia. Sí, nada, nada, nada. Mínimo una, no sé, un fiscal. Siga, siga. Nico que la tiene con seis segundos. Nico que fallaba. Raycon. Mucho árbol, eh. Lauti que viene a anotar de dos. La pide desesperado. Está con la mano caliente. ¡Ah, Chancito! ¡Chancito está haciendo cosas de loco! ¡Adentro! ¡Adentro la da Raycon! ¡Uy, Chancito se postula para MVP! ¿Es Chancito o es Yoki? Yo iba a decir lo mismo. ¡Es Chancito o es Yoki, Pedro!